Luego de la culminación de la operación Silenos Fase 1 el pasado 7 de noviembre del 2018 y que dio como resultado 19 capturas de la estructura logística que proveía e implementaba material bélico desde Estados Unidos para el Frente de Guerra Nororiental del ELN, se dio continuidad a la investigación logrando evidenciar que supuestos nuevos cabecillas tomaron el poder de la organización en los departamentos de Norte de Santander, Cesar y Magdalena. Mediante las capacidades de inteligencia e investigación criminal pudieron ser detectados y plenamente identificados mediante actividades de la Policía Judicial, obteniendo suficiente acervo probatorio para que la Fiscalía General de la Nación emitiera órdenes de captura contra cuatro personas. En desarrollo de la ofensiva nacional contra el delito plan choque construyendo seguridad se logra la captura de cuatro integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo. Gracias a la investigación adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía, se recopila suficiente material probatorio que vincula a estos cuatro sujetos en el tráfico e importación de material bélico que iba con destino al Catatumbo al Frente de Guerra Nororiental. Se captura a alias Reinel, quien en pasados meses afectó la integridad de un intendente de la Policía. De igualmente a alias Juancho, quien comercializaba estupefacientes junto con alias El Profesor, quien detrás de esta labor tan loable se escondía y comercializaba estupefacientes. De igual forma fue capturado alias Víctor. Estos cuatro integrantes son capturados por el delito de tráfico, porte ilegal de armas de juego, concierto para delinquir y han sido dejados a disposición de la autoridad competente. Se estableció que la supuesta forma de financiamiento para realizar la compra de dicho material bélico se basaba en el tráfico y comercialización de estupefacientes en el municipio de San Calixto y otros lugares del Catatumbo. Según el comunicado entregado por las autoridades, en el operativo de la Policía Nacional se logra la captura de cuatro integrantes del ELN, alias Reinel, alias Juancho, alias Profesor y alias Víctor, implicados en delitos como comercialización de autopartes hurtadas, coordinar, almacenar y comercializar armas de fuego, financiar y comercializar estupefacientes en grandes cantidades. Gracias al operativo de la Policía Nacional se logró dar un golpe a la organización delictiva que opera en gran parte de la región y fuera de ella. Gracias.